Adentro linda, lindy adentro pásale, te quedas o vienes o vas, vayana mi pobre, llego de la zona rural de ayuda y me lleve a a Bella y a Benji y a Sandy y el fijolito también se subió al carro cuando nos fuimos, pero lo regresé porque ya les he platicado se me baja cuando voy a alguna parte y como otros perritos se me acercaron y anduvieron subiéndose no puedes evitarlo porque tú nos engañaste con un perrito, o con 2, o con 3, o con 5, o con cuantos fueron, no, si fueron varios y lo que les quería decir es que pobre Pinky siempre le hacen llorar, bueno primero, mira, ahí como estaba oliendo a Bellota porque Bellota la bajé en el río y estuvieron caminando por el río, pues nada más, fue todo lo diferente que Bellota experimentó para que los estén oliendo y Bellota que le muerde los cachetes a Pinky, Pinky es que es bien buena y luego va Pinky y huele a Drupi y que le muerde los cachetes el Drupi a Pinky y hola, que bonito y que le muerde los cachetes pero bien fuerte y le hace llorar, de verdad que las grandulonas son bien buenas y los chiquitillos son bien canijos, allá va, miren, siempre me la hace llorar pero ella no, o sea, les tira los cachetes pero como que no le duele mucho, pero llora para que el otro la suelte y eso, ahí te hace su pipisota, este, pero sí, pobrecitas Pinky y la que ella también siempre me la hacen llorar, pobrecita ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? la que se empatea sin llorar ¿como que la hace? ¿porque es sin llorar a mi grandulonas? con esa careta de dulzura que tienes tú Chocolin, a ti también a veces estás sin llorar ¿verdad? pero Chocolin sí se defiende, o sea, sí, sí les hace pero estas no, estas lloran, son un amor, mi negrita, ahí voy Belli, ahí voy, no hay nadie adentro, ahí voy para allá ¿Qué quieres? ¿Huele a comidita? Ojalá haya comidita, Benji. Hemos comido, son las 4 y 9 de la tarde, pero ayudamos bastante hoy. Fue un día espectacular. La verdad que sí. Después les platico más. Nosotros queríamos traer estas cosas dulces que se dejan morder por los enanos. Hermosas. Y bye.